Tu boca es como una flor, linda, fresca, roca y pura Es un manantial de amor, que las penas de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Tu boca es como una flor, linda, fresca, roca y pura Es un manantial de amor, que las penas de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Un arca fina y sutil, donde se quiebra el cristal La boca de quien la besa nunca más, podré olvidarla Que la vara siempre presa, siempre tendrá que besarla Porque tu boca divina, al hablar puede ser peor Si es tan dulce y cristalina, deberá ser toda miel La boca de quien la besa nunca más, podré olvidarla Que la vara siempre presa, siempre tendrá que besarla Porque tu boca divina, al hablar puede ser peor Si es tan dulce y cristalina, deberá ser toda miel Tu boca es como una flor, linda, fresca, roca y pura Es un manantial de amor, que las penas de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Un arca fina y sutil, donde se quiebra el cristal La boca de quien la besa nunca más, podré olvidarla Que la vara siempre presa, siempre tendrá que besarla Porque tu boca divina, al hablar puede ser peor Si es tan dulce y cristalina, deberá ser toda miel Si es tan dulce y cristalina, deberá ser toda miel ¡Gracias!